Co-Ot Magazine, el primer programa de cooperativismo de la televisión paraguaya, declarado de interés cooperativo por el Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOB, y la Confederación Paraguaya de Cooperativas, COMPA-COB. Toda la información del sector cooperativo, compactado en imágenes que muestran la realidad productiva del país. Co-Ot Magazine, un espacio integrado al mundo cooperativo. En este bloque queremos resaltar la acción transformadora que cumplen las distintas cooperativas. En la sociedad paraguaya, desde la función de entidades solidarias, que en la mayoría de las veces realizan gestiones y acciones que el Estado paraguayo debería de cumplir en cuanto al apoyo a la educación, la salud y asistencia a la comunidad. Por lo que deberíamos promocionar con más énfasis estas actividades. Por lo que recibimos hoy a la Cooperativa 8 de Marzo Limitada, en una nota presentada por Santiago Velasco. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Blanca Marín, audiencia de la RPC. Desde Coronel Oviedo, hoy participamos de una inauguración de la nueva sucursal de la Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada, acto que ha presidido el presidente de nuestra entidad, comisario principal retirado, abogado Carlos Núñez Agüero. La primera gran obra de este año. Señoras y señores, corte de cinta. En este momento, inauguración oficial de la sucursal Coronel Oviedo de la Cooperativa 8 de Marzo Limitada. ¡Fuerte los votos! Una inauguración majestuosa de vuelta presidente ya en este año, verá acá en la sede de Coronel Oviedo. Bueno, la número 19 que estamos inaugurando este hermoso local acá en Coronel Oviedo. ¿Para qué? Para mejorar el servicio. Como directivo estamos obligados a llegar en el lugar donde los asociados están solicitando y pidiendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos inaugurando obra para mejorar el servicio. Para que el asociado venga a sentirse cómodo, para que el asociado venga a encontrar lo que busca. Y para mí es una satisfacción nuevamente venir a inaugurar una majestuosa obra. El monumento de desarrollo sostenible de un país es realmente el cooperativismo. Se le demostró ya al Estado paraguayo que el modelo del sector cooperativo, de desarrollo cooperativo, tanto en producción como en la parte financiera, que es ahorro y crédito, y también en viviendas, es lo que realmente está paliendo donde de repente el Estado no está. Entonces, el sector cooperativo, el movimiento cooperativo es un modelo de desarrollo que prácticamente acá en Paraguay está el 20% del sistema financiero. Estamos hablando de 5.500 millones de dólares que el sector cooperativo está manejando. Entonces, no, es prácticamente una pierna o un brazo del sector financiero, de la torta total financiera del país. Entonces, por eso insto, insto a todos los socios que asistan a las asambleas, que escuchen justamente la ejecución presupuestaria, todos los loros de la cooperativa, y que sigan apoyándole a sus dirigentes para que puedan seguir creciendo sus cooperativas. Nadie, ni una entidad financiera, le devuelve otra vez ese excedente a sus socios. Entonces, construyamos juntos, sigamos construyendo éxitos, trabajemos unidos, que el sector cooperativo se demuestre fortalecido en la unión, en la gobernanza principalmente, porque si van solo, estoy seguro que no van a poder conseguir nada. Pero si van todos juntos, unidos, con un solo objetivo, que es mejorar cada día más el desarrollo del sector cooperativo, pienso que se le va a ser escuchado. Sabemos y entendemos que el presidente de la República está a favor del cooperativismo. Personalmente me lo ha dicho. Entonces, construyan, sí, presenten un proyecto realmente importante, adelántense para que puedan mañana no tener que vivir otra vez esos 23 días de penas en esa plaza tan sufrida que es frente al Congreso Nacional. Entonces, listo a que sigan trabajando juntos, unidos y en gobernanza. A continuación, les invitamos a conocer las próximas coberturas de Descubriendo el País. Este viernes 25 y sábado 26 de enero, nuestro equipo de producción visitó la ciudad de San Juan, capital del departamento de Misiones, para la cobertura de la gran fiesta del Siriquí, el batiburrillo y el chorizo misionero. Y hoy domingo, 27 de enero, llegaremos hasta Santiago para participar de la gran fiesta de la tradición misionera. Coberturas que veremos el próximo domingo en Descubriendo el País. También, este fin de semana, otro equipo de producción se encuentra en la capital de la madera, Caguazú, gracias a la invitación del Hospital Universitario USCA y la Universidad Santa Clara de Asís. Y en esta semana, nuestras cámaras recorrerán todo el departamento del Guairán, gracias a la invitación del señor gobernador del departamento, doctor Juan Carlos Vera. Les invito en primer lugar a venir a Guairá, venir a Guairá y disfrutar de esta gran naturaleza, no es cierto, que salvaguardamos. Hay numerosos puntos de turismo acá en la cordillera del Leibutruzú. El ecoturismo estamos fuertemente apoyando desde la gobernación, tratando de invertir en la parte vial para que los caminos sean accesibles. Así también, numerosos hoteles se han instalado en el lugar. Hay numerosos saltos, por ejemplo, el Salto Suizo y otros saltos muy importantes. Está el pico más alto del Paraguay, que es el de Otrezcandú. Y bueno, les invito a todos que vengan a descubrir esta vera, era, no es cierto, belleza que Dios nos regaló. Próximamente, recorreremos también todo el departamento de Misiones, junto a su gobernador, señor Carlos Arrechea. Es importante que vayamos haciendo conocer a todo el país de muchas cosas lindas que tenemos para ofrecer acá. De las tradiciones, de las playas, de todo lo que es el camino jesuítico. Formamos parte de los 30 pueblos jesuíticos oraníes, tenemos cuatro pueblos acá en Misiones. Hay muchas cosas lindas y bellas que apreciar, así que muchísimas gracias a ustedes. También les mostraremos todo el departamento de Cordillera, en un recorrido junto a su gobernador, doctor Hugo Pleitas. En el Alto Paraná, visitaremos la ciudad turística de Presidente Franco, gracias a la invitación de su intendente, señor Roque Godoy, y la diputada nacional, Roya Torres. También volveremos a la antigua tacoral, Upacaray, que guarda mucha historia para Descubriendo el País. Y el 3 de febrero, volveremos a la ciudad de La Piña, Valenzuela, para participar de la gran fiesta patronal en honor a San Blas, gracias a la cordial invitación de su intendenta municipal, señora Mirta Fernández. Por su parte, la hermosa ciudad de Itacurubí del Rosario, nos espera para una próxima visita en el departamento de San Pedro. Llegamos al final de nuestro maravilloso viaje de conocer un poco más acerca de nuestro querido Paraguay, en tu programa dominical Descubriendo el País. Y para volver a ver, los domingos de 6 a 7 de la mañana, la repetición del programa. Y nosotros, como siempre, nos encontramos, aquí a las 13, por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación. Y feliz inicio de semana para toda la familia. Blanca Marín presentó Descubriendo el País.